Por otra parte, en la isla, dos lúmitos perdieron la vida por la caída de un cable de alta tensión en la colonia Maniagua. Vecinos de la colonia Maniagua reportaron el mal servicio de la Comisión Federal de Electricidad en dicha zona, lo cual originó que un cable de alta tensión se reventara y cayera en una poza de agua a media calle, lo cual provocó que dos cachorros perdieran la vida de forma instantánea al ser electrocutados al momento de caer el cable. A decir del ciudadano, la situación es peligrosa porque luego tardan hasta tres o cuatro horas en llegar parte del personal de la CFE para solucionar los problemas y esa calle es muy transitada por niños y adultos mayores que podrían sufrir una descarga eléctrica. Iban pasando cuando de pronto los perros adelantaron y cruzaron el charco de agua cuando reventó el cable y les tocó la mala fortuna de que fueran electrocutados. Mira, aquí íbamos pasando y nos percatamos de que el cable de corriente S110 estaba en el agua y pues no pasamos porque en ese momento pasaban esos perritos y en el instante quedaron y tardaron quizás como unos 5 o 10 minutos electrocutados. Entonces, pues ya nos paramos y tratamos de decirle a la gente que no pasara porque estaba muy peligroso y les pedimos a las autoridades competentes que vengan a checarlo porque pues hay niños por estas áreas y ahorita porque estamos aquí, pero si se va la gente no van a poder saber si es peligroso o no es peligroso. Es lamentable que se presente este tipo de situaciones de que la CFE no está atenta de que todo el cableado esté en óptimas condiciones. Pues por una parte pudiera ser, porque sí, siempre tardan mucho en tiempo en llegar. Le habla a uno y no se presentan en el momento, la verdad. ¿A qué hora fue este accidente? Pues tendrá quizás como una media hora. ¿Y ya hablaron a la comisión? Pues la verdad no sé si a la comisión me dijo que ya le han habido hablado, pero no, ni una autoridad se presenta en este momento. ¿Y es peligroso señales por si pasa algún menor o algo? Pues sí, porque no te va a aventar porque no es dos veinte, pero sí te puede quedar y no te puedes despegar de la corriente. Así como quedaron los perritos. Oye, en ese sentido, el servicio de energía eléctrica, ¿cómo está aquí? ¿Hay costes de corriente? ¿Hay aumentos? Sí, es muy malo. Cada vez que hay tiempos así malos, se va y tarda en llegar de tres horas, cuatro horas a la corriente y a veces tarda mucho más. Informo para Noti13, Ignacio Morales.